Día 19, frase. Cuando soy consciente de que Dios está dentro de mí, me siento totalmente realizado. Ahora soy consciente de esta verdad, he encontrado el secreto de la vida y me relaja saber que la actividad de la abundancia divina estará siempre actuando en mi vida. Simplemente tengo que ser consciente del flujo, de la radiación, de la energía creativa que continuamente, con facilidad y sin esfuerzos, se derrama desde mi conciencia divina. Soy consciente ahora, estoy ahora en el flujo. Cuando soy consciente de que Dios está dentro de mí, me siento totalmente realizado. Ahora soy consciente de esta verdad, he encontrado el secreto de la vida y me relaja saber que la actividad de la abundancia divina estará siempre actuando en mi vida. Simplemente tengo que ser consciente del flujo, de la radiación, de la energía creativa que continuamente, con facilidad y sin esfuerzo, se derrama desde mi conciencia divina. Soy consciente ahora, estoy ahora en el flujo. Cuando soy consciente de que Dios está dentro de mí, me siento totalmente realizado. Ahora soy consciente de esta verdad, he encontrado el secreto de la vida y me relaja saber que la actividad de la abundancia divina estará siempre actuando en mi vida. Simplemente tengo que ser consciente del flujo, de la radiación, de la energía creativa que continuamente, con facilidad y sin esfuerzo, se derrama desde mi conciencia divina. Soy consciente ahora, estoy ahora en el flujo. Estos son los 40 días de entrenamiento mental. Entrenamiento mental para abrirte a la energía de abundancia y de prosperidad. Este entrenamiento está basado en el método del escritor John Randall Price. Este entrenamiento mental de abundancia y prosperidad te recuerda que Dios es tu proveedor. Este entrenamiento mental te ayuda para que tu inconsciente sea tu mayor aliado para generar dinero. Este método opera a nivel inconsciente. Te ayuda a transformar tus creencias sobre el dinero desde lo más profundo de tu ser. Tu conciencia próspera te trae equilibrio, confianza, satisfacción, paz, alegría y libertad. Con este método alejas el miedo a la carencia y experimentas el suministro palpable. Recuerda, la abundancia es ilimitada. Tu prosperidad depende más de tu programación inconsciente que de tu trabajo. Gracias, gracias, gracias.